Y hola, ¿qué tal? Muy buen día a cada uno de los seguidores de Mundo Hispánico que diariamente están en sintonía de las noticias que le proveemos por medio de nuestras redes sociales. Les saluda en esta oportunidad su reportero y su amigo Mario Guevara desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia. Quería dejarles saber de que hay una noticia muy importante que está relacionada con todos los miles de conductores, y a lo mejor millones, que diariamente transitan por las calles de nuestro estado. Y es que las autoridades estatales advirtieron que hoy más que nunca estarán atentas a una infracción muy común. El Georgia State Patrol, más conocido como GSP en inglés, anunció que muchos de los accidentes que ocurren a diario son causados por automovilistas que violan la SELOPO, una ley nada nueva pero poco conocida. De acuerdo con los reportes oficiales, todavía hay miles de choferes que obstaculizan el tráfico en las calles del estado al manejar demasiado lento por los carriles de la izquierda, lo cual, además de generar accidentes, también afecta su trabajo. Todo indica que ignoran la existencia de la SELOPO, una legislación que entró en vigor en julio de 2014 para sancionar a conductores que manejan despacio en las villas de la izquierda. Este error de su parte provoca que los demás automovilistas que van deprisa se tornen agresivos o que se vean obligados a acelerar y sobrepasar por los carriles de la derecha, lo cual también es ilegal y extremadamente riesgoso. Sin embargo, como la policía sabe que lo hacen en contra de su voluntad, ha preferido enfocarse en los que violan la SELOPO. Vale la pena recalcar que a nivel estatal, el Georgia State Patrol es una de las agencias más estrictas en cuanto a la aplicación de las leyes de tránsito. Los agentes del GSP tienen la reputación de ser aún más estrictos que los oficiales locales. Las personas que sean detenidas por violar la SELOPO podrían enfrentar multas de hasta mil dólares y tres puntos en su licencia, lo que también elevaría el seguro vehicular. Las autopistas en las que más tienen presencia los patrulleros estatales son la I-985, la I-951, la Interestatal 285, la I-85, la I-75, la I-20 y también la Interestatal I-16, entre otras. No obstante, el GSP anunció que vigilará las carreteras de más de dos carriles, como por ejemplo la Buford Highway y la pista industrial Boulevard, pues la SELOPO únicamente deja exenta las calles de una sola vía. Las autoridades informaron a Mundo Hispánico que hay mucha confusión en torno a esta ley, ya que todavía hay personas que asumen que porque van al límite establecido pueden conducir sobre esos carriles. Por ejemplo, si alguien maneja a 70 millas por hora en una zona de 75 millas por hora, debe transitar por los carriles de la derecha o apartarse de inmediato cuando aparezca atrás otro vehículo que vaya a mayor velocidad. Su obligación es dejarlo avanzar, aunque éste vaya sobre el límite de velocidad permitido. Para eso están los patrulleros, quienes se encargarán de parar y multar a los que se atrevan a manejar a altas velocidades. También hay quienes creen que si viven en otros estados y solo van de tránsito por Georgia, la ley no les aplica, lo cual es completamente falso. De hecho, hay leyes similares a la Slowpoke en por lo menos 30 estados de Estados Unidos, entre los cuales Washington, Texas, Ohio y ahora Georgia son los más rígidos en su implementación. En lo que se refiere a la comunidad hispana en Georgia, la mayoría de las paradas de tránsito de rutina acaban en arrestos, pues una buena parte de los automovilistas latinos no cuentan con licencia de conducir. Esto los expone incluso a ser expulsados del país, pues en actualidad la mayoría de cárceles locales cooperan con el Servicio de Migración y Control de Aduanas ICE y cuando descubren que un extranjero es indocumentado, lo colocan en proceso de deportación. Así es que ya sabe mucho comunidad, es muy importante, la próxima vez que transite por las calles, carreteras o autopistas, que son de más de dos carriles, apártese, hágase a la derecha cuando vea que un vehículo viene más rápido atrás de usted. De lo contrario, podría enfrentar consecuencias legales. Con esto me despido, su amigo, su reportero Mario Guevara, como siempre, tratando de darle información actualizada para que podamos vivir mejor en este país. Por favor, compartan este video. Hasta la próxima.